El gobierno de Barichara avanza en su compromiso de mejorar cada día uno de los activos más importantes del patrimonio cultural del centro histórico, sus calles empedradas. En la carrera 12, entre calles 8 y 9, se lograron intervenir 243 metros cuadrados de empedrado, en un trabajo mancomunado con la comunidad, lo que permite que podamos optimizar los recursos y avanzar en la construcción de nuevos pavimentos para el servicio de todos los baricharas. Con el ingeniero Julián Murillo, que nos está haciendo entrega del trabajo que se hizo en la carrera 12, entre 9 y 10, del empedrado que estábamos esperando desde hace muchísimos años. La verdad, pues la condición de la calle era muy difícil y tuvimos con la administración y pues con el trabajo que hicimos con la comunidad y con los vecinos, logramos hacer que el esquema de participación entre vecinos y alcaldía lograra darnos como fruto de esta calle empedrada. Estamos muy contentos tanto por la seriedad de los tiempos de entrega y la calidad de la propuesta, y eso demuestra que en un trabajo entre comunidad y administración, cuando hay una buena intención, una buena actitud, todas las cosas salen adelante. Desde la Secretaría de Infraestructura queremos informarle del avance que hemos tenido en esta vigencia 2021 en el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana del municipio. Me encuentro acá en la carrera cuarta, entre calles 4 y 5, donde está uno de los frentes de trabajo de la cuadrilla, la cual hace un trabajo constante, con esta cuadrilla nos permite optimizar recursos y generar un mayor aprovechamiento de los mismos. En este 2021 hemos intervenido los siguientes sectores. La carrera 6, entre calles 5 y 6, en la cual se intervinieron 180 metros cuadrados. Carrera 3, entre calles 1 y 2, en un trabajo mancomunado con la comunidad de la cantera, se intervinieron y se construyeron 216 metros cuadrados de empedrado. En la carrera 12, entre calles 8 y 9, también en un trabajo mancomunado, se construyeron 243 metros cuadrados. En la carrera quinta, entre calles 5 y 6, se recuperaron 271 metros cuadrados en una de las vías principales del municipio. Acá, en la carrera 4, entre calles 4 y 5, contamos con un avance de 140 metros cuadrados. Para un total de 1.250 metros cuadrados durante la vigencia 2021, sumados a los 1.264 metros cuadrados de la vigencia anterior, para un total de 2.514 metros cuadrados intervenidos por esta administración municipal, Barichara, en un solo sentir, 2020-2023. Me parece muy bonito que se hayan fijado en el parque, que estaba muy abandonado, que lo hayan arreglado y se ve muy bonito, y es muy atractivo el parquecito este. De la calle me parece muy buena idea porque está muy deteriorada. Pues se le da muchos agradecimientos a la alcaldía que hayan mirado este parquecito. Este es un modelo colaborativo que permite la planificación y ejecución más rápida y eficiente de las obras públicas de baja intensidad. Barichara trabaja unida en un solo sentir. Alfonso Rodríguez, alcalde.